Ay, tanto te quiero que pienso, sin saber lo que es pesado Ay, no sé, acariciado y luego, solo sé que yo te amo Ay, no sé, acariciado y luego, solo sé que yo te amo Es un amor que nació profundo, limpio como se ve la nevada De mi Teresa llena el mundo, no sé qué sentirá tu alma De mi Teresa llena el mundo, no sé qué sentirá tu alma Será sensible como el silencio que domina la montaña Será sensible como el silencio que domina la montaña Ay, de mi Teresa llena el mundo, no sé qué sentirá tu alma Ay, de mi Teresa llena el mundo, no sé qué sentirá tu alma No sé qué sentirá tu alma, no sé qué sentirá tu alma De mi Teresa llena el mundo Como tal, como tal, como tal Mi querida mamaría Paco Mi Teresa llena el mundo, no sé qué sentirá tu alma La mamá del pipe La mamá del pipe La mamá del pipe ¡Oye, bela! ¡Gracias! 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 Ay-me interés, milión이가 está lleno el mundo, no sé qué sentirán tu alma. ¡Me te espupo! Ay-me interés, miliónica está lleno el mundo, y no sé qué sentirán tu alma. ¡Ay cinza! ¡Gracias! ¡Gracias! José, 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 José José, 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 José ¡Hoy! ¡Hoy! ¡Hoy!